Los conductores están hartos de que las multas solo tengan un fin. Son para recaudar, claramente. Que el fin, en mi opinión, es claramente recaudatorio. Yo creo que ya se están pasando. Hay cosas que no son normales. Desde el 2007, las multas han aumentado un 80%. Estamos trabajando para ellos, para que ellos vivan. Que lo saquen de donde lo tienen que sacar y no de los ciudadanos. Que siempre lo sacan de los mismos. Sin embargo, los motivos del incremento, según un estudio de la Fundación Línea Directa, son diferentes. Derivado del carnet por puntos, la tipificación como delito de las infracciones de seguridad vial, etc. La mitad de ellas las ponen por no hacer caso a los radares. Se pone la Guardia Civil donde se pone siempre casi está medio escondida. Sin embargo, otros exigen más control. El 31% de los encuestados piensan que hay que endurecer el sistema de sanciones con algunos comportamientos. Como por ejemplo, el consumo de alcohol. Zamora es la provincia más cautelosa de toda España.